Por fin lo he acabado, señores, por fin. Una hora, 46 minutos y 23 segundos con todos mis accidentes de este año 2020. Esto no es clickbait, no es exageración, es 100% literal. Vale, como estáis viendo ya son clips muy reducidos. Los clips originales duraban más de 8 horas y lo he conseguido reducir en solo una hora y 46 minutos yendo directamente al grano. Son todos clips sacados de carreras serias, o sea, oficiales de iRacing, diarias de GT Sport, campeonatos, eventos organizados, puntuación en Assetto Corsa Competizione, cosas del estilo. No hablamos de, por ejemplo, carreras con subs para hacer el chorra, carreras no oficiales de iRacing, la típica Carburetor Cup, todo eso queda fuera. Son, digamos, clips de accidentes donde si abandono me importa, me molesta, ¿vale? Igual alguno me lo tomo más a broma, entre los más de 800 que hay, pues supongo que alguno habrá. Pero bueno, creo que entendéis lo que quiero decir. ¿Y qué es un accidente? Pues hombre, por ejemplo, si hay un contacto entre dos coches, es accidente. También hay algún tipo de trompo en solitario, me voy al muro, lo que sea. Y también la mayoría, de hecho, son salvadas o semisalvadas de accidentes que tienes delante, en los que tienes que hacer algo para intentar evitarlo. Si yo tengo que hacer el más mínimo movimiento, levantar el pie un poco, girar un poco a la izquierda, a la derecha, cualquier cosa entra dentro de este vídeo, ¿vale? ¿Acabe muerto o no? Vale, eso es secundario después. Un poco más, chicos. Espero que os guste. Como veis, va directamente al grano sin perder ni medio segundo del tiempo. Y si queréis hacer algún tipo de referencia a algún accidente, no me digáis, joder, este accidente del Radical en Monparorama. No, pon el minuto y segundo del vídeo, 52, 2.18, lo que sea, porque encima eso crea un link que te lleva directamente si pulsas en ese comentario. Así que eso, si queréis comentar algo sobre algún accidente, poned el tiempo exacto de esa forma, 52, 2.18, 1, 2.00, 2.27, lo que sea, para ir directamente, porque si no, de poco va a servir. Vale, a disfrutarlo. Espero que más que yo haciéndolo, porque madre mía, qué cosa más tediosa lo que me ha llevado. Pero qué coño, acabado está y contento estoy. Ale, feliz año, ¿o no? Es curioso como frenando, como frenando. ¿En serio? Dios mío, sinceramente, me alegro, me alegro. El azul es el azul. Vamos a morir. Madre mía. Muy mala noticia esto. No lo... Pásalo, 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 pásalo. Mira cómo... Bueno, Matías. Toma, karma. Toma, karma. ¿Qué cojones? Creo que ha salido el coche, vamos. ¿Qué? No, no me hagas hacer eslo. ¡No! Ponte bien, número uno. Ponte bien. Ponte bien. No pasa nada, chavales. Vamos a repunta. No, 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 tío, no es justo acabar así. Se va a liar, se va a liar Moncasters, por favor Moncasters, Moncasters Moncasters, por favor, ¿dónde están? ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Gracias! ¡En serio, tío! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio, Miquel! ¡Hola! ¡Subnormal! ¡No! ¡¿A dónde vas?! ¡¿A dónde vas?! ¡Que no ha frenado literalmente! ¡Exacto! ¡Oh, oh! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Me cago en su puta vida, tío! ¡Qué idiotas! ¡No entiendo! ¡Uh! 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 ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Doble, 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 doble ¡Ah, doble, 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 doble! ¡Madre mía! No, 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 no Idiota de los cojones Que no tienes putos ojos para ver nada Pero Tres por uno, ala Se ha ido al muro uno No, me ha salvado la vida Me ha quedado de salvar la vida dos veces Oh, cuidado, cuidado Juan, por favor, te quiero Juan, 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 Juan Lo siento, pero No me lo puedo creer Oh No Estoy al incidente de la sanificación Adiós, 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 adiós Para, 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 para Ay hueco, ay hueco Esta es increíble, chaval No, 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 no Uy, la que me ha quedado Oh Paralo, 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 Barri No puedo, no puedo, Barri Te quiero ver Te quiero ver, ni gracias Payaso de mierda Uy, Dios mío ¿Qué cojones? ¿Qué acaba de hacer? No No No, adiós, adiós Lo que os decía Casi Casi, casi, casi Oh Por abajo, por abajo, por abajo, por abajo Vamos Uy, 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 Os lo he dicho El 20 está haciendo unas cosas que Un aplauso para el 20, si señor Que bueno ¡Ey! No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío El de delante la ha liado ¿En serio? ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡La madre! ¡Joder, qué miedo! ¡No! Es casi se estampan ¿Qué haces, tío? ¡No me lo puedo creer! Pues nada He pasado a... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué hace? Es que la madre que lo parió Que subnormal Se va a liar con un punt Es que he estado más cantado Soy el puto amo ¡Madre mía! Lo puse eso a la vez, ¿eh? ¡No! ¿Cuánta hay una tiene que ser? ¡Para, me he lebrado, me he lebrado, me he lebrado! ¡No! ¡Oh! Slow down Bueno, habéis visto, ¿no? Genial Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo No me des, no me des, no me des Déjalo, déjalo, déjalo Ahí está ¡No, no, 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 no! ¡Buh! Primero liberado ¡Oh, Dios! Y no hay amarillas ¡Y a ver! ¡No! ¡Me la voy a comer, me la voy a comer, me la voy a comer! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, 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 para! ¡El tercer! Bueno No, 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 no Y muerto ¡Oh, oh, oh! ¡No pagues para arriba! ¡No te puedo creer! Salvalo, 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 salvalo Pero esta magia sea, chicos Yo Cuidado, cuidado con este hombre Que no me fío un pelo Pásalo, 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 pásalo No quería, no quería, no quería, tío No quería, no quería, eso sí que no quería No me la puedo creer Me acaba de echar Mira cómo, me lo puedo comer, eh Madre de Dios, Madre de Dios Madre de Dios No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer There it is No, 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 no Outside, clear outside Come on, man No No, tío No Se ha liado entre los primeros Se ha liado con los primeros Pero bastante además, eh ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Se va a liar, se va a liar, se va a liar Y mira cómo ¿Tengo el coche destrozado o no? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Poder! ¡Iba por la hierba! ¡No! Por favor, que no te reviendes Que no te reviendes Para, 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 para Seguimos, seguimos la carga No, 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 no No veo nada, no veo nada No veo nada Los tres primeros se han dado ¡No! Hola Hola ¿Qué haces? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Cuidado! ¡Es que! ¿Qué estás haciendo? ¡Michael! ¡Eh, sí! Pasa, 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 pasa Cuatro segundos No, 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 se va ¡Hola! ¿Qué es esto, tío? No, 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 no ¡La madre que te pare! Por favor, pasa, pasa, pasa. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Que estaban montados! No me he chocado, no me he chocado. ¡Vamos! Era el mismo acero. ¡Pásalo! ¡No! ¡No puedo creerte, tío! ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¡Uy! ¡Uy, perdón, Mikkel! Han tocado adelante. Y curiosamente también funciona. ¡Se va a liar, se va a liar! Aquí, por ejemplo. ¿Y esto ha pasado? ¿Y esto ha pasado? ¡No, no, no, no! ¿A dónde vas, amigo? ¿A dónde vas, colega? Lo reto, lo reto. ¡Vamos! 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 ¡No me damos mucho! ¡No, no, no, no! ¡Dios, pero prontísimo! No metas señores, última vuelta. ¡No! ¡Pasamos! ¡No, no, no, que no salga, no salga! ¡No! ¡No! Recuerda una amarilla y final de carrera No, este golpe me ha matado Este golpe me ha matado ¡Noooo! ¡No! ¡Pero no me hagas conmigo, joder! ¡No! ¡Madre mía! ¡No! Me da, me da, me da No me lo puedo creer ¡Mierda, joder! A ver si al menos No me doy contra nadie ¡Para, para, 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 para ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¿Cómo se puede ser tan tonto? ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Gracias, netcode! ¡Gracias, netcode! ¡Pásalo, pasalo, pasalo! ¡No! ¡No! ¡Gracias, netcode! ¡Páralo, páralo, 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 parado! ¡Parado! ¡Parado! ¡No, centro! el punt que le has hecho. ¡Adiós! No me lo puedo creer. ¡No te puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! Pero... ¡La güey de la puta, de verdad! ¡Uf, Dios mío! ¡Entra de lado! ¡Madre mía! Y es que antes... Antes hablo... No puedo moverme, chicos. Hay un cons a la izquierda. ¡Cuidado! ¡Había un cons a la izquierda! Un toquecito del 3 y vuelco, ya veréis. ¡Os lo he dicho o no! ¡Me acaba de reventar el 3! Ya no sé el timo. Ya no sé el timo. ¡Adiós! ¡No! ¡Se acabó! ¡No, no, 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 no. O sea, ¿alguien tenía algún tipo de creencia de que esto podía acabar de otra vez? ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer, tío! ¡Qué forma de... de verdad, qué asco! ¡Hombre! Bueno, ha sido un placer, chicos. ¡Hombre! He puesto lo de las vueltas. ¡No! ¡No te puedo creer que me hayas hecho esto, tío! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! No, 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 me revientes Es que no te puedo creer Y sigues, eh, y sigues acelerando, eh Y sigues acelerando Es que estaba bien No me lo puedo creer 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 Se va a liar, se va a liar Y me lo llevan puesto a mí Y me llevan puesto a mí, por supuesto que sí Por supuesto Creo que se ha ido a tomar por saco Pero que no, 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 no Menos mal Se sigue acelerando, madre que te parió Todo, todo bien, chicos Todo, todo bien Slow down y pasa los dos, vamos Joder, por qué no voy con un Formula 1 No entiendo Adiós, 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 adiós Ahora va, chavales Adiós Otro más Quieta y tres Otro Cuidado, no de me caso en pista Sí, señor, un aplauso Adiós, 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 adiós Oh, Dios Ay, ay, no, que se queda en medio la pista No, 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 no Y ahora si no me lo como, pues va a ser un milagro Y fuera de carrera Fuera de carrera Pues por, por, por eso No, 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 no Cuidado como carrera ¿Qué? ¿Tiene más de la negra a todos? No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿He elegido bien o no? Dime qué cosa está bien Estoy fuera de carrera O sea, estoy completamente fuera de carrera Desde, desde el primer fallo Desde que me ha triado Ergo en el coche Estoy completamente fuera de carrera Pásalo, pasalo, pasalo, pasalo No me lo puedo creer No me puedo creer con lo que hemos hecho Por favor Un aplauso para el número 2 No me deis, no me deis, no me deis, no me deis No Es que de verdad, chico Qué subnormal eres, de verdad No me lo puedo creer, gilipollas Me lo puedo comer, me lo puedo comer, me lo puedo comer aún Uy, 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 en medio de la pista No, no, no está en medio ¿Qué haces? En serio, o sea, en serio Eres un reta No me deis, no me deis, no me deis Uh, cuidado, cuidado No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Oh! ¡Oh! ¡Pásalo, pásalo, pásalo, pásalo! ¡Oh! ¡No! ¡Este tío es tonto de remate! ¿Qué le pasa a Dominic? ¡Dos! ¡Suscríbete al lado! Aquí tengo ya, hasta delante es el quinto ¡No rompas el coche, por favor! Sí, sí, lo he roto, lo he roto, esto es fuera de carga ¡Mierda! A ver Esto Ha sido fake eso ¿Dónde está el coche reventado? No lo tiene, ¿en serio? Yo no sé si somos gilipollas o no lo hacemos O sea, flipando A cambiar ¡No! Te puedo creer, tío, no te puedo creer No Mira el año para... Unos segundos, así, venga, pa' ti Pero, pero, la madre que me parió Espérate que me... Pero, pero, pero... ¿Pero qué es esto, tío? Es una nave espacial ¡Ja! Cuando eres tonto, cuando eres... No, no lo pierdes ¡No! ¡Oh! Me mata ¡Uy, detrás! ¡No! ¡Oh! Soy imbécil La que acabo de liar La que acabo de liar La que... La que acabo de liar Por favor La que acabo de liar La que acabo de liar ¡No, no, no! ¡Pero no lo ves! ¡No estás viendo el puto accidente delante! Yo flipo, de verdad, tío Se ha hecho todo lo posible, eh Es un peligro, eh De, de, de... Mira, gente con calma No se ha cargado No se ha cargado a nadie el primero Te lo he hecho, amigo ¿Vas a aguantar? Gracias, tío Muchas gracias Gracias Thank you ¡Oh! Por dentro, por dentro Fácil Ahora, ya sí Que se ha roto el grupo ¡Uf! Menos malo No está ahí No me lo puedo creer Cuida, cuida, cuida Es que es asqueroso, tío Mira quién ha sido ¡Mira quién ha sido! ¡Mira quién ha sido! ¡Hala! Tomad por culo A comer mierda ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero para un aro No, 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 no ¡Salvao! ¡Salvao! ¡Noooo! No te cargas a nadie Para, para, para No te cargas a nadie Pasa, pasa, pasa Pasa lo antes posible Pasa lo antes posible ¡Sí! ¡No! 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 ¿Qué hace esta gente? Pero, pero Pero, pero Pero esta gente No me lo puedo creer, tío A la primera No me lo puedo creer You're in the middle You're in the middle You're in the middle You're in the middle Three wide Car right Two wide Clear Clear No In the middle In the middle el japonés el toto hola, venga eso eh no come on adios adios no, 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 para, 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 para vale, no me estampo, no me estampo, vamos el Dakar y a saber como vuelve anda huevos, que mala suerte por favor, que mala suerte no me revientes no me revientes ha pasado a otros pueblos, joder, menos mal que lo he visto menos mal que tengo esperado no es justo ni de coña no es justo no, 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 no creo que algo te he quemado por detrás me ha salvado No, 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 no Santa ¿Alguno más quiere dar vueltas? Que igual no ha sido suficiente Igual es eso No me lo puedo creer, no me lo puedo creer 360, 360, 360 ¡Pero bueno! ¡Pero qué magia es esta! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Venga, síguelo, 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 síguelo Que igual que no ha sido tan fuerte ¿Qué versión es? ¡No! ¿En serio? Bueno, el curso está Está matando, está matando Es que de verdad Es que vamos Es que... ¡Hombre! ¿De qué me suena eso, amigo? No me lo puedo creer ¡No! Mata, síguelo, hombre que se mata No puede ser, tío ¡Guau! ¡Qué salvada, por Dios! El coche en cinco vidas, ¿no? ¿Esta magia por fuera? ¡Madre! ¡No, no, no, no! Acabo de gastar mi suerte Mira la cara Es que ha visto Rubén Está oliendo sangre ¡No! ¡No! Se acabó Se acabó Salvarlo, salvas, salvas Salvas, 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 salvas Salvas, ahí está Me ruedas, ¿eh? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no ¿Por qué en este juego cualquier roces? ¡No, no, no, no! Sorry, sorry, sorry ¿Estoy bien? No me lo puedo creer Pásalo por aquí, pásalo por aquí Pásalo por aquí, pásalo por aquí Pásalo por aquí No me lo puedo creer, no te puedo creer Lo siento por Paul ¡No! 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 No te puedo creer ¡Pero en serio, tío! ¡No! ¡En serio, tío! ¡En serio, tío! ¡No, no, no! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Idiota eres, tío, ¿verdad? Hace falta ser idiota Es que, mira, te jodes ¡Por favor! ¡Cuidado el salto! ¡No me des, no me des, no me des, no me des! ¡No me des! ¡No me des! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! Lo ha salvado, pero claro ¡En serio! Eh, bueno, lo que acabas de hacer es igual de lamentable, amigo ¡Cuidado! ¡Cuidado con este hombre, eh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es el muro! ¡Me van a dar! ¡Uh! ¡No me han dado! ¡Vamos! Eh, vale, ok Me he quitado el medio, 22 No te preocupes ¡Mi salvada ha sido absolutamente bruta! ¡Por qué me... No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Por qué soy tan putamente bocazas? Bueno, pues nada ¡Oh! ¡No! ¡Madre de Dios! Por favor, que no hay un coche parado ¡No, no, no, no! ¡Se va a meter en pista! ¡Se va a meter! Muy bien Muy bien, Alberto Sí, señor Por favor ¡Qué cerdo, tío! ¡Qué cerdo! Adiós, 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 adiós No me lo puedo comer, eh ¡Oh, chaval! Esto es pura magia Se ha liado delante, se ha liado delante Se ha liado delante ¡Pero un montón! Pasamos ¿Veis? Esto no es solo de R Vale Estaba ahí Pero, 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 por favor Por favor Ese azul me está dando miedo Ese azul se me está dando mucho miedo Es que es... ¡No! ¡En serio! ¡De verdad! ¡De verdad! Un Ft4, por supuesto Batera amarilla en 3 Es que, es que estábamos cantados Es que no sé Problemas Pasamos Pasamos No lo puedo comer, tío ¡Oh! ¡Oh! Se ha cargado Hakana Se lió Se lió Y de esta no me libro 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 Es que se veía venir Por esto quería salir También lo he pensado No El talado del verde No se está una doble Oye, chicos ¿Podéis dejar de...? No, no, no No te puedo No me ha roto No vuelvas ¡Vamos! ¡Uy, uy! ¿Pero qué es esto? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¡No! ¡Me lo como! ¡No, no, 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 chavales! Hombre, a ver Como punt La verdad Antonio Yo te lo acepto Está bien ¡Uy, uy, uy! ¡Hombre! Se veía venir, ¿eh? Se veía venir Se va, se va a liar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por favor Cuidado, cuidao, cuidao Cuidado Go left Go left Car on your left Con on the right Inside Clear The yellow flag is out They want you Chut, 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 chut Oh Amarilla Bueno, estaba por ahí ¡Oh, Dios mío! Le vas a afuera ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este tío? Ese tío no lo había... ¡No! Tío, te has abierto 35 pueblos Uno que puse mal ¡Cómo acaba de pasar! Uno que acaba de... ¡Ya la bandera negra! ¡Bandera negra! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Madre de Dios! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Madre de Dios! ¡Eres una payasa! ¡Eres una pedazo de sub! Reagruparnos, pero es que no tiene ningún sentido Porque antes en Suzuka ha habido un montón de... ¡Gracias! ¡Me la ha quitado del medio! ¡No! ¿En serio? ¿En serio? Tío, ¿pero cómo se puede ser tan putamente asqueroso? Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo No me des, no me des, no me des, no me des, no me des ¡Tío! No me... ¡Tío! No me puedo creer No me puedo creer que no me hayas podido evitar ¡Ay, no! ¡No han tocado a Pablo! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Sé de verdad, tío! ¡A ver, aquí estamos haciendo! ¡Karma! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Well done! ¡Well done! ¡Fucking idiots! El tema es que no me lo coma yo ¡Oh, Dios! Vale, cuidado, a ver por dónde pasamos ahora, eh Cuidado adelante No me puedo creer ¡Oh! ¡Mala! Voy sin feedback ¡Joder! ¡Uuuh! Por dentro ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Esp! Lo que hay que hacer la cita Pero es que ha frenado súper pronto Esta semana Quintaladera Hasta 7 Como timing ha estado ¿Me vas a reventar? ¿Me vas a reventar? Es que de verdad, tío A la primera, literalmente A la primera me ha reventado Esta barada seguro ¡Oh! Tío ¡No, no, 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 no! ¡Oh, sí! ¡Uf! ¡Uf, Dios! No te creo que no voy a salir la amarilla Vale, vale, le han matado ¡No! ¡No te mates! ¡No! Lo he hecho cualquier top 20 ¡Oh! 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 ¡Pero qué ha pasado! Cuidado, que quedan coches en media de la pista ¡Pero qué ha pasado! ¡Oh, no! ¿Pero qué ha sido eso? Al contrario de lo que... ¡Hala, venga! ¡Come mierda! ¡Oh! ¡Pfff! No sé qué ha pasado Adiós, 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 adiós He frenado tardísimo He frenado tardísimo No te mates, al menos ¡Seguimos, seguimos! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Dos por sexto! Cuidado, cuidado, cuidado ¡No, no, no! ¡Me des, me des, me des! ¡Tío! No me... Quiero que no estuvieras viendo que estaba trompeando, tío Ya sé que es mi fallo ¡Claro! 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 ¡No! ¡Slow down! ¡Slow down! ¡Slow down! ¡No me lo puedo creer! ¡Vuelo a la pista! ¡Vuelo a la pista! ¡Vuelo a la pista! ¿No va a ser amarillo? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Uf! Ahora, estábamos en Fort White Y lo que es, eh... ¡Vuelo! ¡No! ¡No me lo puedo creer, Tony! ¡Tony, tío! ¿Qué me acabas de decir? ¡Uy, Ortega! ¡Ortega! 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 ¡Oh, chaval! ¡Ortega! 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 ¿En serio? ¡Qué salvadón! ¡Qué salvadón! ¡Qué salvadón! No te puedo creer, es que no te puedo creer No te puedo creer Y se acabó la carrera Oh, 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 oh El timing Oh, 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 oh Amarilla, va a ser amarilla, va a ser amarilla No, 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 no Eh, no pez al motor No he pezado el motor Bueno, bueno, esto, 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 esto Ahí estabas No te puedo creer, no te puedo creer No te puedo creer, no te puedo creer ¿Cómo puedo tener tan puta mala suerte? ¿Cómo puedo tener tan... ¡No! ¡En serio! ¡En serio! No es amarilla, es nada, nada Se va largo con la madre que me parió Y me acaba de matar Y me acaba de matar Y me acaba de matar el japonés ¡Sí, señor! Me revienta Es que eres un idiota ¡Eres un idiota, tío! ¡Eres un... ¡No te puedo creer! ¡No! ¡Oh! Si es que suben bocazas ¡Madre mía, el reyón que estaba! ¡No te puedo creer! Ya está Es que la madre que me parió ¡Pero he frenado! ¡Que me...! ¡Calma, calma! ¡Paramos, paramos, paramos! ¡Eso es, eso es! ¡Perfecto! ¡Ya está! No es tan asquerosa ¡Ya está! ¡¿Qué haces?! ¡Oh! ¡Oh! No podía No podía No podía hacer nada Sí Uf, a la caca Acabas de liar El problema es cómo vuelve este hombre ahora ¡Oh! ¡No, no, no! No se va a liar Se va ¡Pásalo por media a mí! Me da igual ¡Cuidado, eh! Lo puedo perder ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, veis! ¡Oh! ¡Ha atropeado, ha atropeado! ¡Ha atropeado! ¡Vamos! ¡Es low car encima! ¡Ahí no es este, eh! ¡Se va a liar! ¡Hay que pasar, hay que pasar, hay que pasar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No, no, no ha pasado por meta Me ha salido ¡No ha salido! ¡No ha salido la amarilla! ¡No ha salido la amarilla! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Salvo, salvo, salvo, salvo! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! ¡Eres un... ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No tengo sitio para... ¡Dios, acaban de tocar estos dos! ¡Madre de Dios! ¡Me he librado! No sé cómo, pero me he librado ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Culpa mía! Ha sido culpa mía No sabía que había un coche ahí ¡No, no, no! ¡Me llaman a Albon! ¡Me llaman a Albon! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No, no lo está perdiendo el 4! ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! ¡No! ¡No ha pasado, no ha pasado! ¡Uy, he ganado un montón de puestos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, campeón! ¡Hala! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Oh, se lo va a cargar! ¡Se lo ha cargado! ¡No se lo ha cargado! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Madre mía! La que acabas de... ¡Qué desgraciado eres! ¡Qué idiota eres subnormal! ¡Han pasado los dos, la chica! ¡Uy, Dios mío! ¡Y eso es lo que al final me va a reventar! ¡Uy, hostia! ¡Muy bien, amigo, eh! ¡Muy bien! ¡No has visto nada, ¿no? ¡No has visto nada! ¡Uy, Dios mío! ¡Sigo, sigo! ¡Cómo pero que sigo! ¡Adiós! ¿Me lo como? ¿Me lo como o no me lo como? ¡No lo como! ¡Hable! ¡Oh, Dios mío! ¡Pablo, no me lo puedo creer, tío! ¡No te puedo creer! ¡No me jodas! ¡No me jodas, Pablo, tío! ¡De verdad! ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas, cabrón? ¡Uy, delante! ¡Uy, delante! ¡Vamos! ¡En fin! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 Creo que ha sido mi culpa Creo que ha sido mi culpa policymakers ¡No me pierdo! ¡Llevanta! ¡No! ¡No te me cierres, no, no! ¡Lo pierdo! ¡Gil 51! Va a asustar A ver quien se cruza la pista Y me revienta ahora Pero, pero en serio ¡Uh! ¡Torcero! ¡Oh Dios! ¡No, no, no! Me ha perdonado la vida y no vamos a estar solo ¡Se ha liado! ¡Pero qué haces! ¡Frenad! ¡Madre de Dios! He podido ser yo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Con el que yo empecé a... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Casi se carga ¡No! Sí, lo del 7 es lamentable Es la... ¡Madre de Dios! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿A dónde vas? ¡Ocho, por favor! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Menos mal! ¡Joder! Casi voy al muro ya Casi voy... No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer No, no lo vas a perder, lo pierdes Lo ha perdido el que pensaba que iba a perderlo Pues lo siento Eres un referente ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! Dime que... Dime que me va a perder Lo pierdo ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No hay flores! ¡Calma! ¡Adiós! 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 ¡De Dios, madre! ¡De Dios! ¡Gracias! ¡No! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Me cagamos! ¡Bueno, Cristian! ¡Bienvenido! ¡Adiós! 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 ¡Me asisto de palo bien anímicamente! ¡Madre mía! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Venga, hasta luego! ¡Joder! 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 ¡Pero llegamos a la última vuelta! ¡Pero llegamos a la última vuelta! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dominado! ¡Dominado! ¡No, no, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Es que sois unos cenutrios! ¡Es que sois unos cenutrios! ¡Madre mía! No Pues mira En serio En serio En serio ¿Pero qué es esto? Estamos de puta broma Es absolutamente increíble Se va a liar, se va a liar Es absolutamente increíble Cuidado, 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 que me lo como ¡No pares! Se va, se va para adentro, se va solo, se va solo ¿Lo han salvado los dos? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo? Pero GMT, bueno, era el año pasado Hola, es al revés, eso, amigo ¡No, no, no, no! Ya no, porque acabo de romper el coche No, 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 para, para, míralo, míralo Por la hierba voy, eh Perfecto, perfecto Madre mía, ahora también Muy buena, Carlos, sí señor, un aplauso No No, 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 no No me lo puedo creer, chicos Joder, oh, cuidado Se han tocado, se han tocado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, quito ahí Muy bien, chicos, eh No, no, no No he evitado Que salvadón, por favor Que salvadón Uuuh, uuuh Dame, Alberto ¿Qué corréis vosotros? Que sois nuevos para Que sois nuevos para mí Pasa, 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 pasa Pasa, pasa, que estaba volando el coche Calma, calma Uuuh, su puta vida No No Me acaba de echar de pista Me acaba de echar de pista Uh Me lo han quitado No, no, no Adiós, la acabo de liar La acabo de liar No, 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 no La acabo de liar La acabo de liar De una forma increíble De verdad No Uy, uy, uy No, no, no No, no, no No puede ser Casi tocó la hierba Madre de Dios Madre mía Madre mía Madre mía Oh 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 Dios mío No, 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 no Joder Madre que me parió Ese señor De atrás Eh Madre de Dios Madre de Dios No veo nada No te muevas No te muevas Puto subnormal Puto Odio No te Pero a ver el de atrás Coño Joder No Es mi culpa Al cien por cien El blanco Venga eh A ver si soy capaz Oh Vete a la derecha No vuelvas No vuelvas Uy Dios mío Lo que ha faltado Para que vuelva Se matas la curva Que decía Se matan Se matan No, 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 no Se me ha salvado ¿El de atrás que hace? ¿El de atrás que hace? ¿Qué hace el 8? ¿Es tonto o qué? Otra vez Venga Vamos Vamos No, 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 no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Antes hablo Antes hablo No es amarilla Perfecto Pues está bien Vamos Cuidado 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 No No, no, no No me han puesto Corre, corre, corre Corre, corre Vale, vale No me quedo No me quedo Calma, calma Primero amarilla Primera No, 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 no Pero frenado 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 Tú 21 Madre de Dios Espérate Que aquí hay muertos No, no, no ¿Por qué? ¿Qué no lo he visto? No voy a matar más No El puto 20 de los cojones No, no, no Lo siento, tío O sea Lo Vaya de vergüenza No te puedo creer, no te puedo creer que estés tan ciego, me acabas de romper, es tremendo Oh, pásalo, 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 pásalo ¿Qué, os ha gustado como he compuesto? No iras al muro, por favor No, no, no te puedo creer, el 4, no te puedo creer en la última vuelta Salí adelante Uh, uh, ahora, en la siguiente curva Pásalo, 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 no me lo puedo creer, no me puedo creer con lo que hemos hecho El 15 es que está bien Hola, venga, hasta luego, hasta luego, no vuelvas Tóca la apron No, tío, ¿qué haces? A los dos, de verdad, de verdad, a los dos Oh, vaya putísimo Oh No puede ser, suerte he tenido, qué suerte he tenido ¿Qué es? Dios santo ¿Puedo tener un poco, puedo tener un poco más de mala suerte o no? No me jodas Cuidado, cuidado, cuidado Este hombre está roto Este hombre está roto Cuidado Salvadón, salvadón Lo que voy a hacer la cita pues es que la freno es súper pronto Es increíble, tío Pero, tío, el de atrás Podrías Alucinado con el de atrás, tío Me ha reventado ¡Cara, para! No, 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 no te vayas para afuera No te vayas para afuera ¡Adiós, car... Están poniendo de acuerdo, eh Oh, oh Es que de verdad Es que, es que Es que de verdad, o sea Se la iba a puesto ¡No, Pablo! ¡Está en mi puta vida, joder! Bueno, chavales ¡Cuatro! ¡Oh! Estoy muerto Estoy reventado, ¿no? Hay uno que se ha salido por la derecha Lo he visto bien No hace el eres No hace el eres, tío De verdad, cuatro Eres muy desgraciado Haciendo eso, ¿eh? Casi ¡Madre mía! ¡Madre mía for a wave! ¡Oh! ¿Pero qué han hecho? ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Hala, hala, hala, todo Dios! Con penalti ¡Ay! Pero Están todos picados ahora Va a haber unos tías aquí Y me los voy a comer yo, ya veréis ¡Ay, Dios santo! ¿Y qué hago yo ahora? Gracias por quitarme lo de en medio No hay que admitir ¡No! Ahora sí que sí, se acabó Ahora sí que sí ¡No! No me deis, no me deis, no me deis Calma, calma, calma Calma, no, acabo de tirar No podía ir a ningún sitio No te puedo creer Llevo, llevo Creo que sí, ¿eh? Creo que sí No, sexto, no Sexto el royal Que han metido en la racing ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡No! ¿Ves? 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 Ahí está, veis Está vivo ¿Ves? Está vivo Coche entero, por favor, ¿eh? Coche entero ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Wow! ¡Oh! ¡Claro, no, 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 no! ¡Ales hombre! ¡Joder! ¡No soy un... ¡Oh! ¡Pero, ¿a dónde vas? ¡Pero este tío es tonto! ¡Qué ha... ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Chic, no! ¡Chic, no! ¡Claro, no, no! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Me da miedo, me da miedo! ¡Me se acaba de reventar las fleas! ¡Oh! 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 El golpe no ha sido muy fuerte Vamos a hacer un dive bomb desayuno ¡A que lo pierdo! ¡A que lo pierdo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No, no, no! ¡Chavales! ¡No trompes! ¡No! ¡Pablo! ¡Rudy! ¡Rudy! ¿Qué has hecho, Rudy, tío? ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, no, no! ¡Hay lío, hay lío! ¡No va! ¿Qué hacen de atrás? ¡Es que qué asco, tío, de gente! ¡Es que qué asco, tío! ¡Ah, te jodes! ¡Qué jodes! Y me acuerdo que coincidimos mucho con... ¡No, no! ¡Frenad, frenad, frenad! Y no frena a nadie Evidentemente yo no puedo ¡No, no, 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 no! ¡Se lo ha comido! ¡Calma, calma, 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 calma! Eres un gilipollas y no das para más ¡No! ¡No te mates, no te mates! ¡Vale, vale! ¡No, no! Me he quedado tan gastado Cuidado ahora en la recuperación de este hombre ¡Qué puta sueño! ¡Oh, oh! ¡El flip! ¡Hostia! ¡No me sorprende el éxito, tío! ¡Es un gilipollas! ¡Es un gilipollas! ¡Hala, es al revés eso, amigo! ¡No me lian! ¡Se puede pasar, se puede pasar! ¡Si no se mueve el tío! ¡Es solo uno! ¡Oh! ¡Calma, calma, 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 calma! ¡Calma, coche entero! ¡No! ¡Lo siento, tío! ¡Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡Me he pasado tres pueblos! ¡Quieto ahí, quieto ahí, campeón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, Dios mío, uy, Dios mío! Bueno, hasta luego, chavales La rueda así es o luego la pillo yo para el desguace ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Se me ha pasado completamente! O sea, aquí, claro, porque el 3-wide da miedo, eh Lo he visto, lo he visto o no lo he visto ¡Se va a liar, se va a liar, se va a liar, se va a liar! ¡No, no, 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 no! ¡Me mato, me mato, me mato, me mato, me mato! ¡No, tío, no! ¡Oh, Dios! ¡Se ha matado, se ha matado, se ha matado, se ha matado! ¡Calma, calma, calma! ¡Ay, Dios mío! Podemos morir, ¿eh? Podemos morir ¡Para, para, 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 por favor! ¡Y adiós, carrera! ¡Adiós, carrera, por culpa de... Bueno, pues nada Esto es lo que hemos durado ¡No puede ser! ¡Se ha matado! ¡Anda! ¡Venga, va por cuatro final! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¿Qué haces? Eres un subnormal Eres un sub... Es que, es que... Me parece que no estaba equivocado ¡Ay, Dios mío! ¡Se va a liar, se va a liar! La putada es que perdemos el grupo, ahora sí Pero estos dos se van a... Es que soy un pocada ¡No, no, 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 no! ¡No me des! ¡Oh! Eres un grande, te dejo pasar El primero, el rojo Yo que esperaba que vinieses a la esquipi Soy José Luis He calentado 32 pueblos ¡No! ¡Vaya netcode del copón, por favor! ¡Vaya netcode de kilómetros, por Dios! ¡Vaya puto netcode de 80 kilómetros! Es para aplaudiros, eh, de verdad ¡No, no, 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 no vayas para arriba! ¡No, no, 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 no! ¡No quería, no quería! ¡No, no! ¡Pero no me cierres, coño! ¡No, no, no, no me des! Tampoco me sorprende que me haya dado Bueno, me han dejado bien No, antes he tenido mala suerte Ahora, 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 ahora ¡No! Son dañados ¡Y se acabó la carrera! ¡No, no, 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 no! Me acaba de joder esto Me acaba de joder No me puedo creer No me puedo creer Lo que acabo de hacer No me puedo creer Que sea tan putamente subnormal Me cago aquí, me cago aquí No puedo parar, no puedo parar, chico No puedo parar, lo siento No puedo parar ¡Oh! ¡Qué suerte! No me lo puedo creer Bueno, el coche va a estar bien El coche va a estar bien No, 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 no ¿En serio? ¡Qué salvadón! ¡Qué salvadón! ¡Qué salvadón! ¡No! ¡Idiotas, joder! Yo lo voy a decirle creo No lo voy a decirle ¡Qué pena, joder! Tenía una salvada del copo ¿Dónde joder? Frena, 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 frena No, 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 no Bueno, mira, me he liberado Yo no sé Hay uno No, 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 no No He tenido que hacer eso para evitarle Pero Cago en tu puta vida, de verdad Cago en tu puta vida Ya sé que me he metido en un treno de vida Pero no me jodas, tíos No, 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 no No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, no En serio En serio En serio ¡No os puedo creer! ¡No os puedo creer! Mira, coro por detrás ¡No! ¿Qué coño acaba de pasar aquí? Hola, hola ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Por Dios! ¡Oh, oh! ¡Oh! Pues la primera a la frente En serio O sea, en serio Me estás diciendo que Se lió, se lió, se lió ¡Pasa, pasa, pasa! ¡No! ¡Me he liberado! ¡Me he liberado! No veo, no veo, no veo, no veo, no veo ¡F! ¡F! ¡Clear! ¡Clear! ¡Car right! ¡Uy Dios mío! ¡Go low! ¡Go high! ¡Caution! ¡Yellow flag! ¡Dicidente, cojones! ¡Go low! ¡Caution! ¡Yellow flag! ¡No! 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 Te he liado, te acabo de liar Te acabo de liar Y Rafa, Rafa Chico, de verdad No ¿Por qué no he venado? No me quedaba más remedio Slowdown de 80 km pero no me quedaba más remedio No, no, no Fui frenado porque este hombre No sabía si iba No, no, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? Yo creo que es que estoy haciendo el estado No me des, no me des, no me des, no me des Ah, calma, calma, calma Calma ahora, quieto ahí No me lo creo, tío, que me he quedado parado No queda más remedio que hacer esto No queda más remedio que hacer esto, amigos Oh, oh Hostia No hagas eso No hagas eso en tu puta vida No, 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 no Ah, no, 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 no No, 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 no Casi lo pierdo No me deis, no me deis, no me deis, no me deis Adiós carrera La he cagado yo solito Para, 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 para Espérate, cara O sea, como Bukagi ha sido bonito, sinceramente Como Bukagi He roto la rueda, he roto la rueda Os he dicho quintos Os he dicho quintos Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Me vendría bien No, no me ha dado el otro Ah, parece que va a ser el final Vamos Última vuelta ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno Se va ¡Oh! No me lo puedo creer 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 No te creo No te... No, no ¿A dónde iba de atrás? Go right Left side Go right Clear on the left Vaya salido que acabo de hacer Por Dios No, no, no No puede ser Ponme bien Gracias No, no Al otro lado Al otro lado Perfecto O sea Alguien tenía Algún tipo de creencia De que esto podía acabar De otra forma Aunque no fuera así No es que me acabo de hacer No es que me acabo de hacer Tu puta vida Es que como lo veo ¿Por qué nos demoráis un enorme Si el lío es aquí? No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Yo soy tan culpable Como el que Al comienzo de esa No me lo puedo comer No me lo voy a comer No, no me lo voy a comer No, no, por favor O sea, por favor No, no, no No me gusta No, no, no Mario, Mario Y me acaban de metar el motor Y me acaban de metar el motor Ahora Fuera de carrera No, no, no No te vas a ir No te vas a ir Oof No te dejas, no te dejas Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Thank you, thank you La puta primera vez que está detrás de mí me revienta Sí, señor Pues no me voy a quejar Pero Estoy flipando Es que la madre que lo parió Es que la madre que lo parió Que es un normal, tío Entrando muy lento a las curvas y agarra mucho más de lo que Pásalo, 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 pásalo Vamos a por los tres Madre mía, Mooncaster No, 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 no te mates No te puedo creer, tío Y remátame eso, es que no es suficiente La que me acabas de liarte Madre mía Calma, 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 calma Ay, 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 ay Chavales, chavales Por dentro, por dentro, por dentro No No puede ser, me lo he cargado Se lía, se lía, se lía Hay que pasar esto, hay que pasar esto, hay que pasar esto Hay que pasar por dentro, por dentro No, ya No Ya, daba igual Uff Uff Pues esto es seguro Uy, le ha pasado algo, eh Ahora llegó el 1 Ah, ala, míralo ¿Veis? Bueno, bueno Bueno, bueno Vale mía, vaya, encerrado No, 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 no No No, Borja, no No te puedo creer ¿Qué has hecho? No me lo hace Tony, ala, hasta luego Si eso no es, si eso no es No sé cómo no me ha reventado Adiós, carrera No, no No veo, no veo Increíble Increíble Por culpa de Isaac Por culpa de Isaac Lo siento, pero no Es que ni de coña Ni de coña me vas a encerrar a ella O sea, ni de coña La adelante ha sido mi culpa esta Oh, no, no quería meterme No quería con la amarilla, de verdad, eh Sabéis de sobra que jamás hago eso Oh, Dios No veo, no veo, no veo, no veo Cuidado 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 ¿Qué hacéis, tíos? Es que Es que manda huevos, de verdad Puta gente que no levanta el pie con una bandera amarilla ¡No! Muy bien, muy bien Sí, señor Un aplauso, Raihan ¿Para qué vas a levantar? Bueno, bueno, bueno Bueno, pero me ha atacado pronto Pásalo, pásalo ¿Ves? Este es una de las pocas No, 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 no Me he liberado Me he liberado, me he liberado, me he liberado, me he liberado Me he liberado, me he liberado, me he liberado Se aparta ahora, joder ¡Uy! ¿Qué? El de fuera es... Qué gilipollas el de fuera O sea Venga, venga La vamos, la vamos De verdad ¿Qué haces forzando eso, payaso? Me mata, mata, Estefán Me mata Es que era obvio Es que era obvio Era obvio Era obvio Con lo que ha hecho, Pedro Hazlo bien, por favor Te lo pido Vivo Vamos, vamos, vamos Uy, uy Madre mía Juperlap, tú Va ¿Veis? ¿Veis? Cabado No tengo suerte No, 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 no No te des, no te des, no te des No El coche está bien El coche está bien Vamos, vamos Un motor petado Se va a liar Lo sabéis, se va a liar Salvada, gracias al True Force Eh, ok Me he quitado el medio 22, no te preocupes Se va a liar No ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me lo puedo creer Por favor ¿Qué ha hecho eso? Pasamos, pasamos, pasamos Pasamos Hay hueco ¡No! ¿Por qué de verdad No te puedo creer ¿Cómo puedo tener tan mal A su... Ya, que me acabo segundo Igualmente Por favor No descartaba Ganar la carrera ¡Un arma de menos! ¡No! ¡Pero no te cierres! No me lo puedo creer Tío En serio Pero no es cuestión De que se metan En el 95% Bueno, pues ¡Joder! Se va a liar Es que se va Vaya puta panda De inútiles, tío Vaya ¡Eh, eh, eh! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Bueno, bueno Se han tocado dos más Se han matado dos más Se acaban de matar dos Cuidado Los acabo de liar No me jodas Que arreglo de los regalos Que me aparece La notificación correcta ¿Qué están haciendo? Oh, madre mía No es algo vivo aquí Ni de co... Es que ni de coña, eh No... No... No, 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 no No... No... Es que me está pillando No, no No me deis, no me deis, no me deis Uy, Dios mío, le vas a afuera ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este tío? ¿Qué salvada ha hecho este tío? ¡No! ¡Uy! ¡Mama! He ganado los dos puestos a menos ¡Otro más! ¡Otro más! No, esto no lo gano ¡No! De esto es ninguno ¡Ah, Dios! Bien, Tobías Eres, eres un, eres un perfe Es que... ¡Ay, madre mía, Tobías! ¡Ah, calma! Pásalo, pásalo Acabo de pasar tres pueblos ¡No! Encima le he tocado Le acabo de tocar al multidor, la madre que me parió ¡Oh! También es mi culpa Slowdown enorme, pero me da igual Me da igual Calma, calma Calma, calma, calma Se han cargado el de atrás No, Pablo No me puedes quitar esta victoria, tío No te puedo creer Es que de verdad Es que de verdad Que me ha caído encima Que me ha caído encima No, no, no Uf, pero mal Es que la madre que me pate Ahí, ahí Ahí está Hasta luego Frena, coño Es que sois unos idiotas Sois unos subnormales Ya está, no soy subnormales Y vuelvo Me lo como, me lo como, me lo como, me lo como No No, 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 no No, no, no Se me ha liado Se me ha liado No veo nada No En serio No sabes usar el puto freno No sabes usar el puto freno No sabes usar el puto freno Ahí está la primera Ahí está la primera Y ha sido bastante maja por detrás No, no, no Qué ágil Lo está perdiendo Mira, afortunadamente ha perdido el solo Tengo un porco No, no No, no Quiero Uh, no, no Vamos, vamos, vamos No, no, no Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós carrera Adiós carrera Esta sí que, esta sí que, esta sí que es incomprensible No me jodas, esta sí que En ningún momento he temido por mi vida No se me ha dado tanto nivel, sinceramente Muerto, muerto, muerto Y se lo carga Uh, no, 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 no Para matarte, tío Para matarte Para matarte No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina